La Policía Nacional encontró sin vida a cinco integrantes de una familia en la cooperativa Proletarios Sin Tierra. Esto es en el Guasmo Sur, allí en Guayaquil. Entre los fallecidos y una menor de edad de dos años, el mal olor alertó a los vecinos quienes llamaron a las respectivas autoridades. Le contamos. Fue la hermana de uno de los fallecidos quien alertó a la policía de la desaparición de los cinco miembros de la familia. Pues hace cuatro días no contestaban sus llamadas y nadie daba noticias sobre ellos. Al entrar a la vivienda ubicada en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur, lo primero en surgir fue el olor putrefacto. Luego aparecieron los cuerpos repartidos en las habitaciones. Se puede determinar que la muerte es violenta, pero por el estado de descomposición de los cuerpos, que tienen más o menos una semana aproximadamente, no se puede determinar realmente las causas, habría que esperar la autopsia. Los integrantes de la familia fueron identificados como Francisco Eduardo Ibáñez Caicedo, de 52 años, Victoria del Rocío Alvarado Rodríguez, de 45, su hijo Eduardo Ibáñez Alvarado, de 23, y su esposa Mireya Yerena Merino, de 27. Por último, la pequeña Isabela, de tan solo dos años de edad. El dolor y desconsuelo se apoderaban de los familiares y moradores, que se negaban a creer que los vecinos ya se han muerto desde hace siete días. ¿Qué edad tenía la niña? Dos añitos recién contigo. Pese a los rumores, se descartó cualquier indicio de descuartizamiento, y la policía investiga más detalles sobre este fatídico hecho. ¿Tampoco se toma ese sinado? No se toma. ¿Cómo le mancí esto? ¿Perdón? ¿Descuartizado? No, nada de eso. Ya en la mañana del domingo, familiares reunidos en la morgue no quisieron pronunciarse. Sin embargo, se hizo público la donación de cuatro ataúdes por parte del municipio de Guayaquil. Adicional de las cajas mortorias, ellas van a poder acceder de cuatro bóvedas del cementerio municipal Ángel María Canales. Fin de semana fatal, puesto que la muerte no solo se llevó a uno, sino a toda una familia en el sur de Guayaquil. E informó Erick Zambrano.